Tu persona dice lo que eres. Leemos en la primera carta de San Pablo a Timoteo y en el capítulo 4 que le dice Estas cosas tienes que mandar y enseñar. Evita que te desprecien por ser joven. Más bien tienes que ser un ejemplo para los creyentes. Siendo joven, en tu modo de hablar, en tu modo de portarte en tu amor y en tu espíritu cristiano, en la fe y en la pureza de tu vida. Ay, 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 ay. Qué norma tan tremenda para este tiempo en nuestros jóvenes. Pero no solamente para nuestros jóvenes. Esto sirve para todos. Vamos a ponerlo. Esposo, esposa, papá, mamá, yo, sacerdote. Debe ser un ejemplo para los creyentes. En tu modo de hablar. En tu modo de portarte en el amor y en el espíritu. Dedícate a leer las escrituras. A animar a los hermanos y a enseñarles. Si pones atención a estas cosas, todos podrán ver cómo adelantas. Ten cuidado de ti mismo y lo que enseñas. Sigue firme en todo. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y salvarás también a los que te escuchan. Oye, hermano, pero a mí lo que más me llama la atención es, sé ejemplo. Y entonces vamos a quitar ahora, como joven, que es el que seas, como cristiano, como simple cristiano. Sé ejemplo para los creyentes. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, parientes, amigos. Sé ejemplo para los creyentes. ¿Y ejemplo en qué forma? ¿En qué? En tu modo de hablar y en tu modo de portarte. Mira, me llama la atención que en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 19 y en el verso 29 y 30. Oye, oye, hermano, te está hablando Dios, no yo. Por eso a mí me gusta leer directamente la palabra. Yo soy simplemente un micrófono, el micrófono. Porque el micrófono es el que aumenta la voz. Pero, ¿cuál bola de Dios? Mira, con Biblia en mano. Vuelvo a decirte, Eclesiástico 19, 29 y 30. Por la mirada se conoce a la persona. Por el aspecto de su rostro se conoce al pensador. Por el vestido del hombre, el modo de vestirse. Por la risa de sus dientes y por su caminar revelan quién es él. Ahí. Vuelvo otra vez. Por la mirada se conoce al hombre. Por su vestido. Por su sonrisa. Y por su caminar se sabe quién es la persona. ¿Qué hablas, hermano? ¿Qué dices? Después de que tú te vas, es muy natural que van a venir comentarios. Seguro. Van a venir comentarios. Después de que te vayas. ¿Qué queda después de que tú te vas de una parte? No vayas detrás de tus pasiones. Miren este otro. En el Eclesiástico 18, 30 y 31. No vayas detrás de tus pasiones. Refrena tus deseos. Si consientes en todos tus deseos, te harás irisión de tus enemigos. Burla de tus enemigos. Déjense el libro del Eclesiástico, que es una hermosura, y los proverbios. Yo lo que quiero es esta reflexión en la lectura que nos pone hoy la iglesia. Nos pone a enseñar, a mirar. Evita que te desprecien por ser joven. Debes ser ejemplo para los creyentes en tu hablar y en tu portarte. No sé, me quedo mudo ante estas palabras del Señor. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. Por eso me encanta leer la palabra directamente. Yo no soy más que el micrófono. No son ideas mías. ¿Cómo yo hablo? Y después de que tú te vas de algún lugar, la gente aparentemente dice, ¡ay, qué maravilla! Es toda una maravilla esta persona. Eso es lo que dicen delante de ti. Por detrás, esa conversación tan obscena, tan vulgar. Esas palabras, la manera de hablar, te conoces, ¿quién eres tú? En tu vestido, en tu atuendo, se conoce quién eres tú. En tu manera de caminar. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Vuelvo a repetir. Y en tu manera de caminar, revelan lo que el hombre es. Entonces, hermano, termino, termino porque a mí mismo me acae porque como yo soy sacerdote, si soy vulgar, ¡ay, qué padre estás moderno! Si no hablo casi, este es un hombre anticuado. Si digo la verdad, este hombre es un retrógrado. Mira esta imagen de Jesús. Mira que él se ve en su cara. La sabiduría de Dios. Mira su boca, mira su mirada, su sonreír. Su sonreír, ¿no? Su silencio, más bien. ¿Qué ves, Jesús? Hermano, eso queda después de que tú estás en algún lugar de lo que hablas y lo que dices. ¿Qué queda la persona después de que habla contigo? Padre, por las llagas y por la sangre de Jesús, conceda la gracia de guardar silencio. Comportarles, como dijo la madre Teresa, a la altura de la vocación a la que he sido llamado y que está en Efesios, en el capítulo 4, 1. Que Dios te bendiga, hermano, por las llagas y la sangre de Jesús, el Hijo de María. Bendiciones, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. 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 Bendiciones.